Atención porque estos Cárcarodontosaurus no son una broma, son unos dinosaurios extremadamente duros ¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Evolution Esta vez con un capítulo muy especial porque tenemos a los nuevos reyes del parque Los Indoraptores con nosotros están, ya sabéis, atacando a diestro siniestro Quitando la tiranía de los Spinoraptores y de los Spinosaurus, por supuesto Aunque últimamente lo que se están dedicando es a los Stegoceratops No sé si por alguna razón en especial o qué Pero bueno, voy a localizarlos lo primero porque me habíais dejado unos cuantos nombres en los comentarios Y quiero ponerlos, a ver Están por aquí, mira, tenemos hasta el Megarhinosaurus, o sea, hasta el Ankylosaurus por aquí Va a decir Megarhinosaurus pero no son A ver, este es el mora o si no me equivoco, ¿verdad? No, este es el azul Vale, vamos a ver entonces Tengo aquí los nombres de Anifurri que me gusta mucho como lo ha puesto los nombres Y vamos a ver, ¿por qué este se va a llamar el azul? Va a ser Anubis, no, va a ser Mortem Porque Anubis creo que ya tuvimos uno Mortem que si no me equivoco significa muerte en latín según me ha dicho Y luego tenemos por aquí al Indoraptor 3 Que se está peleando con alguien si no me equivoco Aquí está ¡Oh, otro! Otro Stegoceratops Madre mía, están cayendo como moscas, pero bueno Y a este le vamos a llamar Umbra Que es Sombra Umbra La verdad es que me ha gustado mucho, ¿no? Porque Umbra suena como muy femenino, vamos a decir O sea, suena femenino pero mal, ¿no? O sea, en el sentido de que es femenina pero es muy peligrosa también Me gusta mucho, me gusta mucho Ahí está Que no te gane nadie, eres la mejor Indoraptor Me encanta, la verdad, así moradita y luego roja entera Está bastante chula, pero bueno Bueno, ¿qué tenemos para hacer hoy? Pues voy a sacar unos cuantos herbívoros más, la verdad Porque mirad lo que están haciendo aquí los dos Spinosaurus, los Phobos y Deimos O sea, están haciendo una aniquilación Voy a sacar algunos cuantos anquilosaurus que me habíais pedido La verdad Y los voy a intentar mejorar Aunque no sé ahora mismo cómo los tendré Creo que ya están bastante mejorados, pero bueno A ver si los podemos Es que no podemos hacerles nada mejor A ver, vamos a intentar ponerles algo mejor Por ejemplo, más ataque con dureza de dientes Reacción rápida creo que está bastante bien Mirad, y aquí dure... ¡Ay! No, pues aquí está bien, instintos agresivos e instintos agresivos Vale, voy a cambiarle esto a ver si cambia algo, ¿vale? Voy a poner, en vez de eso le voy a poner... Oye, qué raro que el... Ah, el metabolismo rápido, ¿vale? Es que me gustaría... Lo del tema de la... De la esperanza de vida tampoco me interesa demasiado Pero es que mirad, si le cambio eso La verdad es que le cambia mogollón lo que es el ataque Prefiero dejarlo así de momento Vamos a ver cómo está Aislamiento no, al revés Vamos a poner grupos bastante grandes Perdón Así sí Vamos a ver... Vamos a poner poblaciones grandes, ¿vale? Y yo creo que nada más Vale, voy a cambiar el único patrón Le voy a poner patrón de selva, muy bien Y vamos a incubar un par Sí, yo creo que... Bueno, vamos a incubar cuatro Y ya está Perfecto Muy bien Pues bueno, luego vamos a tener una sorpresita al final del vídeo también No os preocupéis, que tengo algo pensado bastante chulo Pero de momento vamos a ver cómo se las arreglan estos señores Voy a pillar un... ¿Cómo se llama? Un coche de estos Subir al recorrido No, conducir vehículo Le habéis escuchado, dice Esta aventura en todoterreno Se ha diseñado por expertos en seguridad Y yo... Ya os digo a mí que siempre me daría un montón de miedo Lo que es el... El ir en camioneta de esta, ¿no? Pero bueno Vamos a ver, porque ahora hablarán del Brachiosaurus Ahí está Desde cualquier punto del parque No me extraña, mirad Qué majestuosos que son los Brachiosaurus Majestuosos Grandes E increí... ¡Uh! Primo e Umbra Y Umbra están... ¡Uh! No sé por qué me da que Primo va a ganar, ¿eh? Primo, no mates a la única hembra e indoraptor que hay en el parque Vale, si vuelve a atacar Umbra se van a ir ¡No! Primo la elimina, madre mía Un like por Primo Es increíble este indoraptor, ¿eh? Y digo que es increíble porque... Fijaos Fijaos que... Es el primer indoraptor que creamos en su día Y sigue siendo... El indoraptor más fuerte... Que ha habido hasta el momento O sea, increíble, ¿eh? Vale, ¿dónde hemos dejado nuestro coche? Igual ha desaparecido ya, ¿no? Yo creo que sí, lo habíamos dejado por aquí, yo creo, bueno Pero me da que ha desaparecido ya Vale, perfecto Ya han salido los anquilosaurus Muy bien Yo creo que estos anquilosaurus van a ser muy útiles Yo creo que sí Van a ser extremadamente útiles los anquilosaurus estos a la hora de tener un poco más de estabilidad en el parque Mirad los indoraptores Si es que ya no... O sea, los espinoraptores No tienen ni idea de qué hacer ahora mismo A ver, Primo es normal que haya atacado a los indoraptores Más que nada porque no admite, ¿vale? O sea, los indoraptores nuevos que había creado Había creado dos indoraptores que fueran... Eh... Amigos, vamos a decir O sea, que pudiera haber dos indoraptores En cambio, ahora mismo Los indoraptores que hay son Primo Que no quiere estar con ningún otro indoraptor Y el otro indoraptor que es Mortem Si no me equivoco Que no le importa estar con otros indoraptores Entonces veremos a ver cómo desemboca todo esto Primo tiene un 69% de vida Un 70% ahora mismo Veremos a ver si quiere atacar al espinoraptor, ¿no? Se están ahí... Mirándole uno al otro como... Desafiándose Mirando ahí en la sombra Qué miedo Qué miedo, madre mía Vale, ¿cómo van nuestros anquilosaurus? Vale, han salido tres De momento nos falta uno, ¿verdad? Por salir Ahí está Muy bien, chicos y chicas Pues después de estos anquilosaurus Se me ha ocurrido algo bastante increíble Y es que creo Que voy a crear la apocalipsis de los carnívoros Vamos a crear unos dinosaurios carnívoros chetadísimos De hecho me habéis dejado por ahí Que queríais que pusiera de nuevo a crocantosaurus Pero es que la verdad es que no quiero poner a crocantosaurus Voy a poner carcarodontosaurus Que creo que de momento no hemos tenido ninguno Aquí en este parque Si me equivoco Pues me lo dejéis en los comentarios Vamos a ver Yo creo que no Porque mira, tiene el genoma básico A ver, en resiliencia Vamos a hacerlos poderosos, ¿eh? De hecho vamos a hacerlos Con mucho ataque Aprendizaje intuitivo Aquí Instintos agresivos Dureza de dientes Dureza de dientes Dureza de dientes Instintos agresivos Aquí va a ser reacción rápida ¿Verdad? Sí Madre mía El ataque que tienen ya Y dureza de dientes Doscientos veinte de ataque LOL O sea, vamos a crear unos bichos Extremadamente OP Eh, no les voy a poner nada de socialización En realidad porque quiero que estén cabreados Todo el rato, ¿vale? Y vamos a crear uno con el gen O sea, con el patrón de selva Y otro lo vamos a crear Normal Patrón de bosque Qué leches Vamos a ponerlo con el patrón de bosque Así Ahí están Dos anquilos O sea, dos anquilosaurus Dos acrocantosaurus Estre... Ay, acrocantosaurus Cárcarodontosaurus Extremadamente fuertes Mortem Y guay Atención Ataca primero guay Que es el spinoraptor Pero ya sabéis que en general Los indoraptores suelen ser más poderosos Que los spinoraptores Si no me equivoco Ahora debería atacar otra vez Mortem O debería atacar una vez Mortem En realidad Oh, ha atacado dos veces seguidas Guay Pues le toca atacar ahora a Mortem Ahí está Ha atacado Se queda con un 25% de vida Y se van Ha ganado en este caso Mortem Porque Guay es el spinoraptor Que Se va en pánico No tienes mucho que hacer, amiguito Vete por las sombras Que nadie te vea La vergüenza de tu derrota Vamos a ver Porque los anquilosaurus Están saliendo ya, ¿verdad? Sí Vamos a cerrar esta puerta Para cuando salgan los cárcarodontosaurus No queremos que se escapen Y bueno, de momento Va bastante bien, ¿verdad? Voy a intentar ir con el helicóptero Y vamos a dormir al Al anquilosaurus ese Para llevarlo con los demás Bueno, igual asustando Lo suficiente Creo que estaba por aquí, ¿no? Aquí está Vale, perfecto A ver si lo consigo ver Entre la maleza No sé, ha sido un tiro a bocajarro Amigo mío Vale, ya está corriendo, ¿eh? Buscando comida Vale, creo que ya se está dirigiendo Hacia los demás Así que perfecto Si no me equivoco A ver si hice algo del Del anquilosaurus Ahora que nos vamos a cruzar con él Ahí está Figura achaparrada Lagarto fundido, ojo Anquilosaurus Lagarto fundido Como las bombillas Solo que los anquilosaurus Supongo que No usan bombillas Digo yo Supongo que se referirán Con lo del lagarto fundido A que como tienen placas Es como si llevaron una armadura ¿Vale? Y antes las armaduras Pues el Tenían que pasar por una fundición Básicamente Porque lo que hacían era Poner varios metales juntos Entonces era bastante Raro todo Pero bueno Mirad que bonitos Nuestros brachiosaurus Voy a tener que empezar A ponerles nombres De los patrocinadores del canal Porque Como os decía Cada vez que pongo un nombre A un dinosaurio herbívoro Ese pobre dinosaurio herbívoro Acaba Por desgracia Siendo pasto De un dinosaurio carnívoro Y con pasto Me refiero a comida Mirad el anquilosaurus Se va a comer una cabra 100% real No fake La cabra preocupada En fin Que locura Anquilosaurus Oye Tiene unos patrones Muy bonitos Así es naranja Y verdecito Está muy bien Ojo Que viene El otro anquilosaurus Perfecto Ya está toda la familia Esto es lo que más me gusta Que se reúnan todos juntos Porque No sé Me da pena Si no Mirad que pedazo cola tiene O sea Esto te mete un capilotazo Con esto Y te manda A Marte Sabéis que Bueno Hay un norteamericano Que se llama Elon Musk ¿Vale? Que quiere Ir a Marte ¿No? Con sus naves espaciales Y demás Tiene una compañía Del espacio Increíble Space X Me encanta la verdad Todo el tema Del espacio Y demás Pues Elon Musk No necesita cohetes Para ir Coges un anquilosaurus Te mete un golpe Con esta cola Vamos Y te manda por lo menos Como cerca A Saturno A ver los anillos De Saturno Y a ver Bueno No sé si está ¿Europa está en Saturno? Es una de las lunas Del sistema solar La verdad es que nunca Nunca me acuerdo Si está en Saturno Tiene que ser increíble Eso de ir por el espacio Volando Pero más increíble Tiene que ser Ver a nuestros Cárcarodontosaurus Salir Digo del espacio Cuando hubiera colonias Y demás Eso te molaría Mogollón Me tengo que descargar Algún juego de De simulación espacial Ahí para hacernos Colonias Y cosas así Chicos y chicas Atención Porque estos Cárcarodontosaurus No son una broma Son unos dinosaurios Extremadamente Duros 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 y fuertes Vaya que Que te tienen que dar miedito Cuando los veas por ahí Bueno como pueden ir De uno en uno Voy a abrirle la puerta Ya para que se vaya A donde quiera El Cárcarodontosaurus Este Ahí está A buscar agua Seguramente se vendrá Para aquí ¿No? Va a torcer Para allí Uy Guay Nyx Vale Vamos a ver Deja a Nyx Guay de las narices ¿Cómo está Nyx? Ah está al 100% Vamos Nyx Tú puedes Vamos Lo ha dejado al 1% LOL Oh amigo Espinoraptor Eso te pasa por Meterte con Nyx Nunca te tienes que meter Con Nyx Oye Y han salido Los dos Cárcarodontosaurus Madre mía Tú lo 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 rápido que han salido No sean No se andan en chiquitas Estos eh Mirad Este es del patrón de bosque O tienen una mirada Mala eh O sea Como si te fueran a A hacer algo malo En tu vida No tienen buena pinta Estos Cárcarodontosaurus Me he vuelto loco Hoy Chicos y chicas eh El apocalipsis De los dinosaurios Carnívoros llega Madre mía Ese que ha pasado Corriendo por ahí ¿A dónde va? Oye me gusta la música Que tienen eh Pam 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 ¿Dónde estás? Está entre la maleza ¿Os imagináis que estos Pueden matar también Brachiosauros? Ya lo que me faltaba Justo cuando decido Que voy a ponerles El nombre de los patrocinadores A los Brachiosauros Suelta un dinosaurio Que puede matar Brachiosauros ¿Os imagináis? No yo creo que va a ir a comer Está yendo hacia la comida ¿Ah no? Pasa de largo Ojo Tiene otro objetivo ¿Cómo que amenaza de dinosaurio? ¿Dónde están? Ostras Mirad dónde ha venido Mortem eh Ha decidido irse Del otro Indoraptor Había una mosca por aquí Uy que susto me ha metido Porque se me ha puesto en el hombro Que susto Pensaba que era un Cárcarodontosaurus Intentándome Ahí tocar el hombro Mirad Mortem Mirad Mortem Se ha metido por ahí No lo vemos Maldito Mortem Y no sé a dónde ha ido Este Cárcarodontosaurus Corriendo la verdad A beber agua Muy bien Ojo 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 que los Anquilosaurus Están nerviosos Tiene mala cara El Cárcarodontosaurus Tiene mala cara O sea Bonito no es No sé si lo sabéis Pero el nombre El nombre de Cárcarodontosaurus Viene de diente de tiburón En realidad Lagarto de diente de tiburón Cárcarodontosaurus Carca Carca ¿Vale? Que sería De lo que vendría Del No sé exactamente Cuál es la El nombre exactamente Mortem y Coco Lol Pero Mortem ¿Por qué atacas a Coco? ¿Por qué? Pobre Coco Vamos a ver cómo ataca Mortem a Coco Lol Lo tira al suelo y Primo y Nix No Nix no Que había vengado Había vengado A los Spino Raptores Poca vida ya tiene Nix Solo le hace falta a Primo Atacar una vez más Y acabará La vida de Nix Pobrecita tío Era la que más me gustaba De los Stegoceratops La tira al suelo Y hace exactamente igual Que con sus Parientes cercanos Pobre Nix Chicos y chicas La dominación De los dinosaurios carnívoros Empieza en el parque Si os ha gustado el vídeo Aquí tenéis otros dos para ver Y nos veremos en el siguiente ¡Adiós!